Que marcha hacia la cumbre, que ya comienza a corear, voy a tocar el cielo, al pico aquel, donde nace el gracia. Vamos arriba, siempre adelante, donde el instante no me va, caminar por esperar, para dar a la tierra mi alegría, ser con el ciudad que va, para llevar al mundo, lulú. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.